Esto es Cartagena Club Mami, papi, yo soy Chaco y sé que te va a gustar Mami, papi, yo soy Chaco y sé que te va a gustar Mami, papi, yo soy Chaco y sé que te va a gustar Mami, papi, yo soy Chaco y sé que te va a gustar